...tango, eh, que estábamos, seguimos compartiendo, pero bueno, le vamos a dar prioridad a Chiche, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, llamamos de acá, de los barrios de los frutales, yo hace mucho llamé por una crítica... Sí. ...del barrio. Ahora llamo para agradecer las importantes obras que han realizado en el barrio. Ajá, ¿en qué parte mismo? No. Y en la calle Francia, Malvinas Argentinas, claro, sí, por lo menos ahora se puede transitar, estábamos esperando en realidad esta solución para el barrio, por lo menos ahora en los días de lluvia se puede caminar, se puede andar. Es verdad. En auto y todo eso. Sí, sí. Y la verdad que cambió mucho mi barrio. Así que estoy tan contenta que les agradezco de corazón lo que han hecho al señor, este, ¿cómo es? Leonardo Yagasti, sí. Sí. Muy agradecida. Chiche, tu barrio es Los Frutales. Sí, sí. Sí, es mi barrio también. Sí, sí. Yo vivo ahí cerca y también no sé si te acordás la calle Francia como estuvo desde hace mucho tiempo, Francia y Barbosa, en la esquina esa, que nunca se secaba, nadie nunca nos pudo arreglar esa esquina y ahora, hoy por hoy, ese es un espejo. Sí, si ahí creo que ponías pato, nadaban todo el día. Sí, me acuerdo. Bueno, y estamos también muy agradecidos, muy agradecidas. En mi familia la conocemos a esta chica Paola que ahora ha llegado y que ella trabajó mucho para conseguir eso y gracias a su trabajo intenso y su detección política lo vio y lo encontró a este señor Olas Agaste y bueno, y desde allí se pudo hacer esa obra. Estuve comentando un poco, ahora ella nos va a seguir comentando sobre ese tema. Sí, sí, la verdad es que muy agradecida también a Paola por los grandes esfuerzos que hace y la verdad que todos acá estamos muy contentos en el barrio. Gracias, Chiche. Acá llegó Paola, ya está sentadita, así que te puede saludar, la puede saludar. Bueno. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, Virginia? Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Mirá, Paola, yo llamé para agradecerles a todos ustedes la preocupación que han tenido con el barrio y estoy muy contenta en realidad. Bueno, muchísimas gracias. Es lindo, es lindo el reconocimiento de la gente. Esto se pudo hacer, nuestro barrio progresó muchísimo. Gracias a que, bueno, por medio de Leonardo Lazagaste, representante fiel de la gestión del Intendente Daniel Boletieri, nuestro barrio viene mejorando su calidad de vida desde hace más de un año y la verdad que es muy importante. Creo que es un ejemplo de gestión nuestro barrio. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y por el agradecimiento. Bueno, bueno. Un abrazo grande, Chiche. Sigan así, besitos para todos. Gracias, gracias. Que tengas un buen día, Chiche. Gracias, igualmente. Bueno, Chiche, una vecina del barrio Los Frutales, qué bueno, ¿no? Tú llegaste y ya tenés, antes de sentarte, ya tenés un saludo de la gente. Y nos pasa, o sea, nos está pasando que, bueno, hace un año atrás vos viste la postergación que había en el barrio. Sí. Estábamos totalmente incomunicados. Yo mismo lo que digo siempre a la gente, a los que conocen el barrio, sobre todo, a este señor que es mi contacto, que ha hablado conmigo. Bueno, yo le dije que yo te seguía como vecina y en agradecimiento a lo que conseguiste, porque conseguiste arreglar Francia y Barbosa. Eso para mí es muy importante. No, 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 no. A ver, acá no, yo no conseguí nada. Acá hubo un grupo de vecinos. Pero tu militancia. No, acá hay una realidad. El hacedor de las obras es Leonardo de la Sagaste. Sí. Nosotros fuimos un grupo de vecinos que nos organizamos simplemente, pero si no hubiese sido, porque Leonardo de la Sagaste en febrero del 2014 bajó, dio la cara y se bancó todos nuestros malos tratos. Ojo, porque estábamos realmente. Sí, me acuerdo. Veníamos de 20 años de postergación. Sí, me acuerdo. Me invitaban la gente que se habían reunido a las reuniones. En el Club UEMES. En el Club UEMES. Sí, sí, sí. Y en algunas oportunidades fui. Justamente cuando él estuvo, estuve también yo allí, porque en ese tiempo no podía los lunes, porque trabajaba ellos, se reunían, ustedes se reunían los lunes. Claro. No podía porque trabajaba. Claro. Porque ahora soy una desocupada. Ahora dispones de tu tiempo. Y por eso te sigo en todas partes y publico lo que haces. Y bueno, contanos un poco más cómo se viene trabajando en este momento, porque hay muchas informaciones para contar. La verdad que sí. Bueno, en lo que respecta a nuestro barrio, Los Frutales, el 80% del barrio mejoró su calidad de vida. Se terminó hace poquito la calle Rivadavia. ¿Y Malvinas? Malvinas se está trabajando. Todavía. Llegó hasta el 2200. ¿Y Malvinas te dijeron si va hasta...? Llega hasta la ruta 16. En estos momentos la obra está en curso. Y bueno, pero bueno, todo el barrio se hizo Francia, se hizo Alvear. Francia como conexión entre la ruta 210 y la 16. Alvear se hizo hasta el arroyo Las Piedras, siendo una perfecta conexión de Los Frutales con el barrio de Palumbo y el parque industrial. Belgrano, Belgrano quedó perfectamente transitable en su totalidad dentro del barrio de Los Frutales, estamos hablando. Ah, y fuimos los otros días, yo te acompañé a ver esos vecinos de la calle Storni que no querían dejar pasar la máquina. ¿Qué pasó en esa calle después? O sea, Storni se va a arreglar, más allá de que los vecinos, o sea, son dos vecinos de una cuadra que donde hay intereses partidarios. Lo que yo no entiendo acá es el tema de hacer política por la negativa en sí misma, ¿no? Porque acá hay que buscar mejorar la calidad de vida del vecino y del lugar. No puede ser que dos personas se opongan a que se haga el mejoramiento de una calle y que queden perfectas condiciones de transitabilidad. Así que bueno, se va a hacer. Aparte, ese es un acceso a la salita de primeros alumnos. La salita que hay ahí. Sí, y a la escuelita de fútbol Los Frutales Nueva Era también. Sí, sí, y es lo único que quedó en ese circuito después de estar. O sea, somos conscientes de que falta, nos falta, nos falta lo mínimo, nos falta Bulón-Sulmer, parte, bueno, de Malvinas que está en curso, alguna que otra calle, pero Los Frutales es un ejemplo de gestión. Bueno, y también estuvimos, te acompañé hasta el barrio, hasta la calle Ceballos. Ministro Rivadavia. Ministro Rivadavia, entre Los Pinos y Las Palmas. Bueno, acompañamos al secretario... Yo te acompañé a vos. Al subsecretario de la Sagaste. Pero el subsecretario invitó, convocó a la gente y se vinieron muchas. Bueno, ahí el trabajo se comenzó, la Sagaste comenzó hace exactamente un año, también por un reclamo de la calle Ceballos, donde se hizo un mejorado de la calle. Y bueno, en todo este tiempo se vino, o sea, el subsecretario siguió trabajando para, o sea, por medio del intendente, obviamente, la decisión política de mejorar, de repavimentar Ceballos, el intendente Daniel Boletieri. Y bueno, la cara visible es Olas Agaste, obviamente. Pero sí, se está haciendo una obra muy importante de pavimentación, de repavimentación, se va a hacer una obra hidráulica. Después, bueno, el mejoramiento de calles transversales y aledañas a Ceballos también. Y bueno, la reunión con los vecinos estuvo muy buena porque, bueno, como dice Olas Agaste, la única forma de saber bien las necesidades puntuales de cada barrio es el vecino, es el que vive en el lugar. Exactamente. Y bueno, se reunió también el día 17 de marzo, se había reunido en el Centro Comunal de Ministro Rivadavia. Sí, exactamente. Y bueno, el primero de abril fue una convocatoria mayor en Ceballos y Moscón y con todos los vecinos del lugar. Bueno, la verdad que mucho trabajo se está realizando a nivel municipal. Y bueno, ahora también viene alguno de los, bueno, lo que les dije a ustedes, que me están escuchando. Les dije que viene el coordinador general de Long Shams, Luis Atamay, y el nuevo coordinador operativo que es Eduardo Bianchi. Van a venir a contarnos más lugares arreglados que hay en Long Shams y seguramente en zonas aledañas. Pero en este caso, Paula, con su referente, que es Leonardo Olas Agaste, estuvieron yendo también a Gleu, a Bursaco, te llaman de todas partes, ¿no? Se trabajó en lo que respecta a este último año, en parte de Arseno, hubo varios frentes de obras que quizás el vecino no, o sea... Ya ni se acuerda. El poblador de Almirante Brown no está muy al tanto, pero sí. Y lo importante en estos momentos es que, bueno, el subsecretario Olas Agaste está armando equipos de trabajos nuevos para salir a dar mayor respuesta. Que yo creo que, o sea, desde Vialidad está armando nuevos equipos de trabajo, o sea que, para que se sumen a los que ya estaban, para poder dar respuestas satisfactorias. Para que sea, tenga mayor fuerza, ¿no? Digamos. Para que haya mayores frentes de obra. Ah, bien. Sí, sí, sí. Que eso es importantísimo. Qué bueno, qué bueno. Así que... Eso es una nueva noticia que me estás dando, ¿eh? Sí, es muy... Nueva información. Es muy reciente, ¿no? Es muy reciente y, bueno, y muy contentos, muy contentos porque, bueno, lo que destacamos es que, bueno, es un excelente funcionario público que baja, da la cara, habla con los vecinos y da respuestas. Da respuestas, que es lo más importante. Es una más importante. No, en realidad, bajar y dar la cara es importante porque, a veces, la gente te pide, te llama la radio, me pasa esto, aquello, lo otro, en tal lugar. El vecino está cansado de promesas. Y no viene nadie a ver. Sí, sí. le presentamos cuando encontramos al intendente o a cualquier funcionario público, le presentamos la problemática que nos dicen los vecinos por teléfono, en la radio o en la radiación, y a veces nos llega las soluciones, pero en este caso bueno, ustedes están logrando, ustedes digo porque estás en el equipo aunque sea en forma barrial yo soy simplemente militante ¿cómo se puede nombrar? ¿militante barrial? nosotros somos militantes el funcionario público que es nuestro referente es Leonardo Lazagasta que está en la municipalidad de Almirante Brom subsecretario de Seguridad Vial de Almirante Brom bien, Paula Taralli, entonces con ella estamos hablando decime algo más que te quedó, Paula bueno, nos nos invitaron el ballet folclórico Sendero Gaucho Elena Ojeda, Carlin Sánchez nos invitaron para el 12 de abril, en el cluno de julio a una peña que organizan ellos el 12 de abril el 12 de abril ahí vamos a estar de cabeza como dicen los chicos ahí vamos a estar y bueno bueno, y decirle a la gente simplemente que bueno que tratemos de hacer en estos tiempos que está todo muy desvirtuado priorizar las necesidades del vecino dejando un poco el tema partidario de lado si bien Olazagaste responde al equipo de trabajo del diputado nacional Darío Ayustosi y a la gestión del intendente Daniel Boletieri él no no se fija si el que lo convoca para que le arreglen un barrio pertenente sea al frente renovador o al frente para la victoria acá se trata de tenemos un llamadito al aire ¿a quién tenemos en línea? buenos días buenos días es Fidel ¿Fidel? ¿cómo te va? Fidel ¿qué te podemos servir? bueno, estaba escuchando ya la señora que nombró a un funcionario y bueno poquito más fuerte Fidel sí, le decía que escuché a la señora que nombró a un funcionario y me gustaría saber dónde lo puedo ubicar yo a ese funcionario porque yo tengo un feliz reclamo de arreglo de calle va a ser cuatro años se lo entregué a Boletieri en su momento en mano ese petitorio con firma de vecinos y hoy vengo por ejemplo del centro comunal GLEU ¿no? sí hablé con el señor Sánchez y la verdad que con Sánchez ya estoy diez veces más o menos desde agosto que asumieron junto a Rodríguez diez veces mínimo y la respuesta es que va a pasar la máquina y la verdad que nunca viene Fidel, decinos la calle no, no a mí me gustaría digamos hablar con alguien que a ver dé respuesta por ti o por no ahora ella te va a decir donde lo puede explicar supuestamente vamos a ver si te dice espera un poquito Paula y pero te digo Fidel que está ahí el coordinador municipal esperando que pasara al estudio también a lo mejor él te puede dar el lugar coordinador de GLEU no de acá de Lonchán pero igual él habla con ese señor también está en su equipo con el Olas Agaste que ella está nombrando Paola está nombrando ah Olas Agaste es Leonardo Olas Agaste él tiene despacho él tiene despacho en la municipalidad él trabaja en seguridad vial él es el secretario de seguridad vial y está o sea está a cargo de varios frentes de obra que están dando respuesta en el municipio de Bron está bien pero digamos si uno quiere hablar con este funcionario ¿dónde lo ubica? en el municipio de Bron Olas Agaste seguramente ya estuve con él seguramente el año pasado él hace un año que ocupa el cargo ¿no? Fidel Fidel él hace un año que ocupa el cargo me está diciendo acá la señora si Fidel si querés quedarte después un rato más en línea o llamá de vuelta que viene Luis Atamay acá el coordinador de Lonchán que trabaja en el equipo también de Boletieri del intendente podés pasarle tu inquietud igual decime en la calle así Paola anota le doy el número de reclamo bueno por privado pasale a Paola ¿puede ser? dale el número de reclamo ¿sí? bueno ahí está ella va ahí para allá para el teléfono y te va a atender ¿eh? muy bien bueno gracias quedate en línea Paola gracias y volvé después cualquier cosa si tenés tiempo muchísimas gracias por tu invitación gracias 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 Gracias.